Mira, tuve un accidente en un quirófano. Yo tenía miomas. En ese minuto, lamentablemente, me pusieron yodo. Yo tuve un shock anafiláctico brutal, en realidad. Y lo que al principio recuerdo de esta experiencia fue que corría a los médicos, ¿no es cierto?, y había un gran sonido, ¿no es cierto?, en mis oídos. Y a sentir, mientras me trataban de poner estos como resucitadores, empecé a sentir la sensación de que me elevaba. Me dio un vértigo tremendo. No entendía lo que me pasaba. Vi como los médicos corrían para ayudarme y empecé a flotar por un especie como de pasillo lleno de luz. Y me topé con un ser de luz precioso, muy grande, que me habló con una voz firme. Y mientras iba yo, como flotando por este lugar, empecé a darme cuenta que había más personas que se me acercaban. Pude reconocer a mi abuela materna, que me daba la bienvenida. Yo en ese minuto empecé a darme cuenta que algo me estaba ocurriendo que era fuera de lo normal. Y en vez de tener miedo, me dio curiosidad. Por otro lado, recordaba a mis pequeños, que estaban muy chiquititos, mi Michelle y mi Ignacio. Y empecé como a tratar de dar algún tipo de señal para decirles que estaba ahí. Pero la luz me llevaba a este lugar. Y yo que siempre se omé a busquilla, supe en ese minuto todas las preguntas que yo había tenido, espirituales, personales. Supe que lo sabía. Supe que sabía todas las cosas que para mí eran importantes. El problema que después se me olvidó. Esa sensación de volver de vuelta, sabiendo que supe y que no puedo contarlo fue muy frustrante. Yo me acuerdo que estuve a punto de pasar por ese como umbral que había y este ser de luz se me puso al frente. Me habló con mi nombre y me dijo que me devolviera, que tenía mucho que hacer todavía, que iba a trabajar con personas, ayudando a gente. Yo en ese minuto era educadora y que me devolviera, pero fue rotundo su... como pararme, ¿no? Y yo me acuerdo haber pensado pasar por debajo de los pies de él porque la sensación era una sensación muy placentera. Pero fui obediente y me devolví. Y me desperté con estos como resucitadores, ¿no es cierto? Hinchada como un sapo. Me costaba mucho como sentir mi cara porque obviamente me inflé completamente y perdí la conciencia. Y ya después desperté en una pieza de hospital donde el médico me dijo por favor usted se va a grabar en su frente que es alérgica al yodo. Bueno, yo la verdad es que me desperté y me llamó la atención que podía mirar a la gente con colores y de verdad pensé que yo había tenido algún tema con la anestesia. Entonces me quedé callada. Obviamente con el tiempo me dieron de alta, pero con esta sensación rara porque miraba a la gente como con destello. Y no quise contar para no parecer loca. Y pedí una hora con un oculista. Y le dije a él, no, mira, yo tengo una visión borrosa. Entonces me acuerdo que el médico me dice, a ver, Gloria, eres miope. Entonces yo lo miraba y le decía, mire, doctor, lo que pasa no es que yo sea miope, simplemente es que yo veo a la gente con colores. Usted va a pensar que yo estoy loca. Le dije yo, pero la verdad que esto me está pasando. Me acuerdo que yo dije, mira, la sensación que yo tengo es que yo puedo detectar enfermedades en las personas. Yo sé que usted me va a mandar al psiquiatra, le dije yo, pero la verdad que prefiero contárselo a usted, que es oculista, para saber si tengo algún tema distinto. A lo mejor me quedó, me cantilé, bueno. Me acuerdo que él dejó su lápiz en su escritorio y me dijo, a ver, Gloria, ¿qué me miras a mí? Y yo lo miré, me acuerdo, y le dije, mire, doctor, usted tiene abajo, debajo de la guatita, todo negro. Pero yo creo, si abrigo a ser patúa, le dije yo, como decimos en Chile, que usted tiene algo grave y que tiene que hacérselo ver. Porque todo lo demás está lleno de luz, pero esa parte de abajo está densa y oscura. Podría tener un cáncer o algo grave. Y me acuerdo que él me miró y me dijo, mira, Gloria, yo tengo, me acaban de descubrir un cáncer de próstata, no lo sabe, ni siquiera mi señora. Por lo tanto, yo te pido que estudies y que revises qué es lo que te pasa. Yo no te puedo decir nada más que eso. No me cobró la consulta, me acompañó a la puerta y me cerró la puerta. Y ahí me quedé yo, ¿no es cierto?, con esta sensación de no entender mucho lo que me ocurría. Pero sí con estas ganas como de aprender. Entonces me metí en un montón de cosas hasta que descubrí que efectivamente yo había vuelto con una capacidad distinta y empecé a hacer un cambio de vida en general, ¿no? Colgué mi delantal, me metí a estudiar hipnosis clínica, me metí a estudiar centros energéticos, me metí con cristales, con tarot, con constelaciones familiares, con coaching. O sea, y fui armando un camino después de esta experiencia distinto, que hasta el día de hoy me dedico, teniendo como misión el ayudar a otros, que para mí era como una, me resonaba mucho eso. Tú vas, la voz me dijo, tú vienes, tú te devuelves a ayudar a otros. Y yo obediente, estoy en el camino, ha sido un camino muy lindo, de mucho aprendizaje y muy contenta de poder compartir y ayudar y consolar a mis pacientes. Ese fue el resumen de mi experiencia hoy día, que fue cuando yo tenía 30 años. Hoy día tengo 58 y la recuerdo como que hubiera sido ayer. Gloria, yo quería hacerte una pregunta, porque es verdad que es muy común que las personas cuando tienen una ECM es común que desarrollen una serie de habilidades que antes no tenían. Pero yo antes, antes de abordar este tipo de cuestiones, quisiera preguntarte si nosotros ponemos una puntuación de 0 a 10 y nosotros decimos, tú tienes un sueño normal, tú le das una puntuación a la lucidez que tienes cuando estás despierta y le das una puntuación a la lucidez que tenías en aquella experiencia, ¿qué puntuación le darías a cada una de esas cuestiones? Mira, cuando uno sueña, tiene una conciencia interesante, pero no completa. Uno no logra interpretar cada una de las informaciones que te manda la mente inconsciente. Pero con esta experiencia, yo te puedo decir que yo la sentí, la viví y la pude entender mientras me estaba cubriendo al 100%. O sea, cuando yo desperté de esto, claro, al principio yo dije, me volví loca, digamos. Y obviamente me quedé callada porque yo vengo de familia científica, mi esposo y mi madre fue médico, mi hijo en ese minuto. Y yo dije yo directamente, pere los cables, digamos. Me mantuve en silencio hasta que logré entender, pero la sensación de claridad y de sabiduría, de saber todas las cosas que yo había preguntado a lo largo de mi vida, fueron tan claras que para mí fue un antes y un después, después de esa experiencia. Fíjate, Gloria, esa es otra cosa que a mí me ha llamado la atención porque es que es relativamente recurrente y yo creo que quizás, a lo mejor tú tengas un contexto, precisamente porque lo has vivido, a lo mejor más amplio. ¿Por qué cree realmente que sucede eso, que las personas que tienen ECM también reportan muchas veces que tienen como una especie de comprensión muy amplia de aquello que es la realidad o la esencia de la conciencia, el todo? ¿Por qué crees que eso se te olvidó después? O sea, ¿por qué motivo uno no puede llevarse eso de vuelta? Mira, yo creo que primero estaba en un nivel de conciencia superior y por otro lado porque el minuto que uno vuelve a tomar conciencia de su cuerpo físico y de su cerebro, uno vuelve con las mismas características primitivas, ¿no es cierto?, de su mente y tal vez los maestros consideraron que no era necesario que yo tuviera toda la información que adquirí en ese flotar, en este túnel. Que hubiera sido maravilloso acordarme, pero sí tengo la conciencia de haber sabido eso y también con esta evidencia de haberle perdido el miedo a la transición, ¿no es cierto?, a la muerte o hay gente que le tiene tanto susto, ¿no?, a morir y para mí este regalo es un regalo con el que nacemos, ¿no es cierto?, y que de alguna manera lo vamos a tener todos en algún minuto a lo largo de la vida cuando uno haya terminado su camino. Entonces, la trascendencia para mí es, tal vez cuando voy a los funerales no es con esta pena profunda, sino con un hasta luego, buen viaje, nos volveremos a ver, digamos. No con esa cosa desgarradora, ¿no es cierto?, de nunca más te veo o esa persona salió de este escenario y la perdemos, ¿no? Exacto, es una cuestión un poco inducida desde el ámbito sociocultural. Yo quería comentarte si te gustaría preguntarle algo al doctor Manel Sanz sobre tu experiencia o sobre el contexto de aquello que tú has vivido y, bueno, algo que pueda ser útil para todas las personas. Bueno, es la primera vez, doctor, que yo tengo la opción de conversar esto con una persona especialista, así que yo le agradezco la oportunidad. Me tranquiliza mucho saber que hay mucha gente que ha tenido esta experiencia y que no es única, ¿no? Me hace sentir un poquito más normal, entre comillas. Y preguntarle desde su experiencia si la gente cuenta básicamente lo mismo o que me pasó a mí o tiene otro tipo de interpretación. Y lo otro también es preguntarle, porque a mí se me ha dicho mucho que por la falta de oxígeno uno alucina, ¿no? Y a mí me llama la atención que la gente tuviera esta capacidad, porque alucinamos todos con lo mismo, digamos, como raro. Las alucinaciones son tan personales o los delirios son tan personales. Es un poco, ¿por qué pensar que es una alucinación? Tendría que ser una alucinación colectiva. Me llama la atención un poco cómo encapsular una experiencia tan potente en algo tan, no sé, tan raro, ¿no? No sé qué opina usted. Bien, Gloria, yo en primer lugar quiero felicitarla porque usted realmente ha descrito perfectamente una FM y una FM muy completa. Bruce Grayson ya las dividió en varios grados, hasta 16, dependiendo del número de aspectos que presentara. Usted la tuvo muy completa. Es decir, tuvo una vivencia importante, una experiencia cercana a la muerte importante, muy completa. Este fenómeno es frecuente. Hay trabajos que oscilan entre el 18% hasta el 25-30%. Lo que pasa es que pensamos que debido al miedo que usted ya ha comentado esto, que tiene el paciente a comentarlo por la incomprensión que encuentra a su alrededor, muchas de ellas pasan desapercibidas. En un estudio estadístico en Estados Unidos se ha visto que un 4%, un 4% de la población en algún momento de su vida ha tenido una situación de trascendencia, es decir, de situaciones elevadas desde el punto de vista anímico, no justificables desde el punto de vista material. Es decir, que es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. También veo que cumple usted todo lo que mis pacientes tienen. Yo le sigo que es un impacto realmente en la vida de la persona. Cambia su concepción existencial. Yo lo he visto en usted, pierde el miedo a la muerte. Después se vuelve mucho más intuitivos, tremendamente. Adoptan dinámicas que usted también la está haciendo, muy positivas en su vida. Se vuelven más altruistas, empáticos, amorosos, bondadosos, juiciosos. Al ver sobre todo su vida, usted misma es la que se juzga. No hay ningún juez fuera. Fue usted misma que vio sus actos de su vida y lo que no vio que no era correcto es lo que realmente más le impresionó y le condicionó. Esta dinámica vital mucho más positiva que tiene ahora. Y se vuelven más espirituales, que no es lo mismo que religiosos. La religión ayuda, pero no es lo mismo. Más espirituales, más esta necesidad imperiosa de buscar nuestra trascendencia. Es decir, que usted tuvo una experiencia cercana a la muerte muy completa. Yo tengo un caso también parecido al suyo, operando un cáncer de esófago. En el momento de hacer la esofaectomía por vía transtorácica, en aquel momento hacíamos cirugía abierta, no toracoscópica, como lo hacemos actualmente, hubo una hemorragia importante, el enfermo falleció. Y en la postoperatoria me contó exactamente lo mismo que usted ha contado, que salió del cuerpo y desde arriba vio perfectamente cómo la gente corría y luchaba para recuperarle su vida. Lo mismo, usted fue por un choque anapiláctico, que es otra posibilidad. En mi caso fue por una anemia aguda, una hemorragia peroperatoria. Esto es lo que le puedo decir en cuanto a la incidencia. Y después lo segundo en cuanto a la justificación médica. Mire, los médicos nos pensamos que esto, o lo dicen, yo ya no estoy de acuerdo, que esto es una alucinación por falta de irrigación cerebral. El cerebro es muy sensible a la falta de oxígeno, a la falta de glucosa, del aporte de glucosa, a la acidosis metabólica, al acúmulo de metabolitos ácidos que no se retiran. Es decir, y después no tiene reserva de glucosa. Es muy sensible a todas estas faltas y sobre todo a falta de oxígeno. Todo esto condiciona rápidamente lesiones neuronales. Ya hemos dicho que a los 20-30 segundos el electroencefalograma es plano. Se cualifica de alucinaciones, pero mire, hablando con los psiquiatras, la alucinación es completamente distinta. Tiene unos antecedentes, que es que han tomado algún tipo de fármaco, droga, y sobre todo en brotes esquizofrénicos en pacientes psicóticos. Nuestros enfermos no tienen estos antecedentes. La alucinación no tiene una estructuración lógica, como usted ha contado, paso por paso, sino que es totalmente ilógica. Son completamente distintas de un paciente a otro. Los puntos fundamentales que usted ha contado se van repitiendo en las ECM, cosa que no ocurre en las alucinaciones clínicas, no ECM. Después, los pacientes se olvidan, incluso no les interesa recordarlo porque les da como vergüenza. Se olvidan de ellas. En cambio, usted se acuerda toda la vida. A medida que pasa más tiempo, más se acuerda. Y no solo se acuerda, sino que condiciona un impacto en su concepción existencial. Esto no ocurre en absoluto en la alucinación. Todas estas cosas no tienen nada que ver con una alucinación. Y hablando con psiquiatras y psicólogos, al final, ¿sabe qué me dice? Dice, tienes razón. Esto que cuentan tus enfermos no es una alucinación. Entonces, el que está evolucionado, ha estudiado y entiende, dice, esto es una ECM. La mayoría de médicos que no han estudiado dice, bueno, no sé lo que es. Y así se queda. No saben lo que es. Pero usted, ¿qué tendrá? Usted una incomprensión en su entorno. Le dirán que es una alucinación si lo explica. Y es que todo esto que dicen no es cierto. Usted tiene una idea clarísima. Yo lo que veo es que usted también, si me permite hacer un comentario, usted ahora es un poco medio. Existe una clarividencia importante. Ha leído libros de Allan Kardec sobre el libro de los muertos o el libro de las clarividentes, de los médiums, etc. Esto es otro aspecto que también he visto. Es decir, su intuición y su clarividencia es tan importante en algunos pacientes que se despierta después de las ECM que adquieren unas características, unas connotaciones que no tenían antes. Es decir, que es curioso, pero es cierto. Y esto es consecuencia desde el punto de vista cuántico, aquí hemos de abordar la física cuántica, porque usted entró en contacto con su conciencia no local, su supraconciencia que es eterna, que está en contacto con todo el universo y que es holística. Es decir, tiene todas las propiedades de la conciencia cuántica, de la conciencia primera. Es decir, es eterna, es omniscente, lo sabe todo y es omnipresente y omnipotente. Usted contactó con su auténtica conciencia. Tenemos una conciencia neuronal de la actividad de nuestras neuronas y la personalidad en esta conciencia es el ego y tenemos una supraconciencia, una conciencia que tiene continuidad fuera de nuestro cerebro que es eterna. Y usted en la ECM tuvo contacto con esta conciencia que tiene estas cualificaciones y por esto usted ha adquirido todas estas cualidades que anteriormente no tenía. La felicito por lo bien que usted lo cuenta, lo convencida que está. No deseo a nadie que tenga una muerte clínica pero tenerla y comprender esto yo considero que es una experiencia. Ha perdido totalmente el miedo a la muerte. Esto es muy típico de todos los problemas. Cumple usted con muchos de los requisitos de la ECM. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la verdad, doctor, es que cuando uno ha tenido una vivencia tan potente y ya he buscado porque yo no me quedé solamente con esto. Yo empecé, primero averigüé, conversé con este oftalmólogo, después conversé con unos amigos psiquiatras y le decía, por favor, esto no será un brote psicótico. Y ellos me decían, Gloria, los psicóticos no son conscientes de lo que están diciendo. Exacto. O sea, no tienes ningún brote psicótico, no te preocupes. Nada. Dedícate a estudiar y aprovecha el don y claro, con los años me fui tranquilizando. Esto yo lo conté, ahora recién hace muy poco, hace un par de años, antes lo sabían solamente mis hijos y mi marido porque la verdad que es complejo a veces un poco el juicio de la gente, que la gente te puede catalogar de muchas cosas, entonces uno se maneja con mucho criterio y con mucho cuidado, pero sí, esta experiencia a mí me cambió la forma de ver la vida y el cambio una misión y una visión distinta frente a la vida me ha permitido ayudar constantemente a mis pacientes y me pasa a veces cuando yo toco a alguien y diagnosticado a lo mejor de un trastorno bipolar o un trastorno de mitrófone de personalidad, etcétera, yo veo más cosas en esa persona, entonces por eso me dediqué a buscar y a estudiar diferentes disciplinas hasta poder dar con varias opciones para un paciente y obviamente tanto de perdón, ver holísticamente al paciente, esa es justamente la misión. Nosotros Gloria te agradecemos muchísimo por haber abierto tu corazón como tú dices no es tan fácil poder compartir una experiencia tan personal pero bueno teniendo la oportunidad acá de hablar con el doctor Sansegarra me parecía que era importante que ustedes tuvieran este primer contacto que agradezco mucho y nada seguimos conectadas.